Mostrarles a todos ustedes lo que estamos en este momento mostrando y viviendo, ¿no? Ya estamos conectando también las imágenes. ¿Te voy a pedir un segundo, Otto? Sí, sí, obviamente vamos a tomar ahí el contacto, vamos a tomar la comunicación. En la calle está Fernando Zunino. En este momento hay desalojo en Casa de la Pampa. Obviamente está allí para brindarnos más detalles. Fer, te escuchamos. Otto, sí, así es. Estamos en Casa de la Pampa. Vamos a hablar con el doctor Roberto Domenicone, que nos va a contar mejor la situación. Bueno, doctor, bienvenido a Reglas de la Pampa. Este, cuénteme, ¿cómo es la situación? ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Acá se está ordenando un desalojo totalmente arbitrario. Este, a partir de que un... La historia es así. Una familia adquirió los derechos procesorios hace un poco, ocho, diez años, de este terreno. Este terreno lo poseía antes una persona que tenía más de treinta años atrás, o más, que vivían acá. Empezaron a construir su casa, lo que tienen ahora. Y hace, este, bastante interesante, donde vive una hija, una chica con su bebé, con su nene de seis años. Este, hubo una denuncia por usurpación efectuada por una mujer que decía tener derechos sobre este terreno y acreditaba como antecedente otros, unos derechos sobre un terreno que está a quince cuadras de acá. En un primer momento no fueron bien defendidos, hasta que interviné y advertimos de que ese terreno era distinto. Que esa señora que hacía la denuncia no tenía el derecho. Se hizo una pericia técnica con un agrimensor y determinó que no era así. Sin embargo, por esas cosas que uno no alcanza a explicar, la jueza de sentencia, la doctora Molino, dispuso el desalojo y la entrega, el desalojo de la vivienda, y la entrega de la vivienda a esta persona que, evidentemente, no tiene ningún derecho, e inclusive ha cometido un delito de fraude procesal. O sea, que la persona, la chica que vivía acá, o que vive acá con su nene de seis años, fue desalojada para darle la casa a esta persona que acusa que la propiedad es de ella. Claro, y no es así. ¿Hay un papel? Está probado, está probado en el expediente, en el expediente, en el largo expediente. Entonces, es un absurdo. Yo le pregunto, nosotros le planteamos el problema a la señora jueza, y la jueza recién me acaba de llamar por teléfono, nosotros nos enteramos este fin de semana. Me acaba de hablar con ella y me dice que ella no recibe a los abogados. Y yo voy a hablar con la secretaria y la secretaria me dice que es todo lo haga por escrito a nombre del juzgado. Después fue a hablar con la fiscalía, la fiscalía entendió perfectamente bien cómo es la historia. Inclusive hasta hay una prescripción del delito que se le planteó. Y mañana hay audiencias que nosotros pedimos de una inspección ocular. Porque hoy la jueza ha ordenado un desalojo sobre un inmueble que nunca se inspeccionó. Y además sabemos que no corresponde con el inmueble de la denuncia. O sea que el desalojo de la chica que vive con su hijo de seis años es hoy, digamos. Hoy se está llevando a cabo este desalojo. En este momento recién los policías estaban pateando las puertas y están decididos a entrar. El problema más grave que se presenta en este momento es que la chica, Melisa, que tiene 23 años y su nena, ellos están con COVID. Y la... ¿Cómo se llama? Los encargados de esto son los que la están guiando telefónicamente. Ahora yo he pedido recién que por favor vengan acá y contacten y hagan el hisopado, lo que sea que hacer. Entonces ahora tengo un problema. Se va a hacer un desalojo y se le va a entregar el inmueble a una persona que es insolvente y que no tiene ningún derecho sobre el niño y nunca probó nada. Segundo, se quiere desalojar a una persona mayor que tiene COVID. Y tercero, se quiere desalojar a una menor de seis años que es la que vive acá en esta casa. No han previsto nada en absoluto. Esta persona que no sé si es una mujer o un hombre, usted me dirá también, que dice que es la propietaria o el propietario de esto, ¿no? ¿Tiene algún papel, ha presentado algún papel, alguna escritura, que también es decir que es la propietaria o el propietario para decir la casa es mía? Sí, ha acompañado. Un compromiso, algo así, de adjudicación de una vivienda en un barrio que está sobre la avenida Centenario. Y luego, en una actitud de un fraude, que evidentemente han consignado en un boleto de compra-venta, que tiene una firma certificada por un escribano, donde cambian los datos del inmueble. Y ponen este inmueble. Han hecho una maniobra y con esa maniobra quieren seguir adelante con esto. La jueza no lo advirtió o no quiso advertirlo y libró de los misios. Estamos, por supuesto, con los recursos y todo en adelante, pero en este momento la policía quiere hacer el desalojo en estas condiciones. ¿Puedes pasar con el doctor, por favor, para consultarle, o si le podés transmitir la pregunta, si su clienta, su defendida, ya ha recibido la posibilidad de, en caso de ser trasladada o desalojada, ¿a dónde iría en caso de que esto continúe su marcha tal cual? Sí, le trasladamos la pregunta al doctor. Si su clienta ya sabe dónde sería trasladada, si esto se realiza, si el desalojo se va en concreto. No tiene dónde ir, dónde dejar sus muebles, y ella y la menor tampoco tienen dónde ir. Esa es la situación. Yo estoy trabajando solidariamente. No vengo por honorario ni nada. Es solidaridad que yo estoy haciendo en este caso. La perspectiva que hay es que se la tiren acá a la calle, con todo enferma ella y la menor en la calle. Otro, te voy a pedir un segundo, así que puedo pasar también un vínculo para poder... Sí, sí, por supuesto. Agradeciéndole, obviamente, al doctor la generosidad que tiene de atendernos, agradeciéndole la posibilidad de poder dialogar con él. Doctor, no sé si me escucha ya usted de manera correcta. Bien, ahí estamos estableciendo contacto. Estamos colocando también... Bien, bien, sí, por supuesto. La auricular del doctor ya directamente se queda con el retorno del doctor. Bien, bien, perfecto. Ya dialogamos con el doctor, no hay ningún problema. Para dejar todo listo y para poder charlar con el doctor que tiene la generosidad de atendernos. Doctor, ¿nos escucha allí? Buenos días. Sí, la escucho perfectamente. Un gusto, Pablo de este lado. Doctor, ¿usted hacía referencia que su clienta o la persona que usted ha decidido ayudar aquí, porque hacía referencia que lo hace de manera solidaria? María, ella está con COVID, ella y su hija, y esta orden de desalojo ha sido hace minutos. ¿Cómo se entera usted de la situación? ¿Cómo llega esta información a usted? Mire, nosotros hicimos en su momento todas las defensas, inclusive la hice yo y el doctor Vergés también que venía, y expusimos el caso, ofrecimos la prueba, y en forma totalmente sorpresiva, este fin de semana nos enteramos de esta orden de desalojo. Bien. Lourdes... Por eso era un tema que había quedado resuelto, en definitiva, en una medida cautelar que se dio sin sentido, porque no hay urgencia, pueden tranquilamente esperar hasta mañana o pasado. Segundo, no hay responsabilidad porque la persona que ha hecho la denuncia y a la cual le entregarían esta valiosa propiedad es insolvente, así lo ha declarado. Y bueno, esta es la situación grave que tenemos, y además están enfermos, los chicos no sé dónde van a ir a parar, no le han dado vista, acá tendría que estar la defensoría de menores, es todo lo que se necesita para un desalojo normal. ¿Lourdes? ¿Qué tal, doctor? Buen día. Lourdes le habla, bueno, con respecto a esto que nos está contando, ¿cuáles son las palabras de su defendida y qué es lo que ha podido hablar con ella, más allá de la preocupación? Bueno, si ha tenido algún tipo de intimidación previa también. No, 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 acá, esto es una barbaridad, esto es un verdadero atropello, es un problema de la justicia grave, muy grave. Bien. Muy grave porque se está desalojando a una persona que construyó su casa con un esfuerzo incalculable, ¿no es cierto? Y de golpe es desalojada en base a una denuncia con un... que hay fraude. Bien, doctor, por lo que uno puede entender o ver, hay varios ítems... Hola. Hay varios ítems, violencia de género, abandono de persona y no está cumpliendo el DNU nacional que el presidente puso que no había... que no podía haber desalojos, puede ser... Espera un minuto que estoy hablando en la colina. Bien, bien, bueno, el doctor obviamente... Sí, vamos a guardar un segundito. Ahora sí, hago para que nos quede la pregunta nuevamente. Sí, como que hay tres ítems, violencia de género, abandono de persona y no cumpliendo el DNU nacional de que está haciendo un desalojo que tenemos por el tema de la pandemia. ¿Puede ser? Es así. Se cumplen... Mira, acá se cumplen todas las violaciones. Todo el derecho del niño, el debido proceso, todo lo que usted puede imaginarse se está violando. Claro. Totalmente. Es la realidad. Doctor, queremos... Sabemos qué va a pasar. Estoy esperando ahora que venga la gente de COVID para que, bueno, revisen y vean qué va a pasar esto. Y bueno, y se tendrá que hacer responsable, el juez se tendrá que hacer responsable de este... Doctor, muchas gracias. Un placer. No, gracias a usted. Fer, bueno, para cerrar, un pequeño... Mientras Fer se acomoda, obviamente, nosotros estamos allí en Casa de La Pampa, un desalojo de una familia, una mamá y sus hijos. Esto es La Pampa y 2 de abril. Fer, no sé si tenemos un nuevo contacto con vos. Nos decís. Sí, perfecto, chicos. Bueno, esta es la situación. A ver, yo me voy a... Para cerrar, si nos puede mostrar un poquito, por favor. Mientras sigo acomodando mi retorno, no sé cómo me escucho, no sé... Perfecto. Bien, bueno. A ver, así está la situación. Así está la situación. Hay policía, está gente... Fer. ...motorizada. Sí. La pregunta también está, ¿qué pasa con los familiares de esta mujer? También, si se han acercado al lugar, si ha habido algún tipo de reclamo por parte de los familiares, bueno, los más cercanos a esta familia que está siendo desalojada. Sí, si me permiten un segundo, voy a intentar charlar con alguien de la familia, o por lo menos una de las personas que me acercó apenas llegué. Bien. Quiero remarcar que la fenómeno es el único medio que está presente. Bien. Me parece importante también. Voy a esperar un segundito, ¿eh? Sí, sí, Fermi. Mientras vos te acomodás, repetimos, estamos en calle 2 de... La Pampa y 2 de abril. Esto es un desalojo. Hace minutos nada más hablábamos con el doctor, quien se ha acercado, según su testimonio, Roberto Domeniconi, a dialogar de manera, bueno... ¿Oto? Sí, Fermi. Sí, perfecto. Estamos con Janina, que es familiar. Bueno, Janina, bienvenida a Rebele Asinur. Familiar directa. Sí, sí, yo soy hermana de Melisa, Melisa Juárez, y la verdad que nos estamos imponiendo a costo la última instancia, porque se está haciendo un desalojo totalmente ilegal, porque están todos los papeles ya hechos, esta mensura. Nosotros no venimos acá a reclamar algo que no es, y la visa no... La jueza no ha dado vista al expediente, y... Así que... Y bueno, ahora mandaron la orden de nuevo. Nosotros hemos agotado todas las posibilidades para que no se haga el desalojo. No queremos... Tampoco no somos gente para que vengan acá a golpear, y que sea todo... Todo... Hacia el atropello. ¿Dice? ¿Hace cuánto tiempo vive tu hermana en esta propiedad? Mi hermana desde el... Desde el 2010... Sí... Desde el 2015. Ellos están reclamando un terreno que no es el domicilio, que no es el domicilio, y eso es lo que nosotros estamos en contra. Nosotros no venimos acá a... Eso está todo... Está todo mal. No, no sé por qué la... La jueza no ha tomado carta en el asunto. Nosotros venimos con abogados que no se han arreglado con plata, que nos arregló con plata. Perdimos eso. Se perdieron pruebas. Se perdieron pruebas. Y bueno, ahora estamos así como estamos. Contratamos a Dominicol y a ver qué. Los abogados mejor es salir. Pero... Es una cosa... Terrible lo que me está pasando. ¿Has hablado con tu hermana? Sí, sí, he hablado. He hablado. Ella está en cama. Tiene COVID por tener... Mi cuñado dijo positivo, así que no está... Ella está bailada. Para entender, ¿Cuántas personas hay acá en mí? Y hay dos menores y dos mayores, que una es mi hermana. ¿Y la otra persona que se olvidó? Mi sobrina. Mi sobrina. Así que... ¿Ella tiene tres hijos? No, ella tiene un hijo. Mi hermana, la dueña de casa, tiene un hijo. Tiene un hijo. Y mi sobrina que se quedó anoche. Ah, mi sobrina. Sí. Bueno, ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho saber? ¿Cómo se siente, digamos, con toda esta situación también? Eh, no, mal, mal. Es un golpe muy bajo. ¿Te imaginas? Es el hogar de su hija. Es el hogar de tantos sacrificios. Nosotros estamos desde que se empezó a edificar desde abajo. Es terrible, terrible lo que se está sintiendo. Aparte, eh, eh, impunidad también porque, eh, la abogada, la jueza no, no, no ve el expediente. Están, están perdidos papeles de ahí. Aparte, no, no, eso es falso. No, ellos están reclamando otro terreno, que no es este, otro el domicilio. ¿Cómo te va, Bandía? ¿Cómo le va? En realidad, uno de los inconvenientes graves que hay en la causa es de que ellos reclaman este terreno, pero la documentación presentada no corresponde. El terreno es, se han puesto peritos de parte donde, donde han hecho, y el terreno de la documentación que presentan es otro lugar. Entonces, una de las grandes falencias que están están viendo los abogados en el tema es eso. ¿Usted es familiar? Yo soy cuñado de ellos. Sí, soy cuñado de ellos. Y, y bueno, entonces, eh, uno por ahí analiza, dice qué pasa, que hay tantas irregularidades, donde no le pueden dar lugar, donde nunca hicieron una inspección ocular. La jueza no tiene idea de que hay una casa construida. ¿Como familia cuál va a ser la postura que van a tomar? No, no, como decía recién mi cuñada, no somos una familia violenta, ni nada por el estilo. Creo que buscamos, eh, agotar todas las instancias finales. Estamos esperando, eh, un oficio nuevo que van a librar a cargo del, del policía que va a hacer el procedimiento. Y, ninguna forma de resistir, sino de tratar de ver si la, la jueza último momento para mañana hay una inspección ocular. A ver, si puede poner, si no se llega a cabo por ahora el de Conloja, hacer la inspección ocular mañana, hacer un inventario. Como te digo, viene un reclamo de un terreno, hay una casa construida totalmente, donde es 100% habitable. Y bueno, esas son las instancias que queremos, eh, agotar para ver si, por lo menos, la jueza, los secretarios, se hacen presente en el lugar, y puedan, eh, ver, de que realmente es una casa, y que, eh, la documentación, según lo manifestado por los abogados, presentada, corresponde a otro terreno. Se han presentado, peritos de parte, de agrimensores, han presentado otras mensuras. ¿Pero ingresaría la policía hoy, y vemos esta información aquí en ustedes? Eh, si la jueza le ordena que debe entrar, seguramente que sí. Eh, que estamos tratando de, de esperar un poquito, estirar lo más que se pueda, para ver si la jueza puede desistir de la medida. Pero en el caso de que no desista, sí, seguramente que sí, porque no, como decía mi cuñada, no es el objetivo nuestro de impedir un trabajo o algo, y bueno, entonces seguirá como corresponde. Pero bueno, si ya en estas partes, en estos cinco años, en estos cuatro que se ha venido haciendo las cosas, no, no, no hemos podido lograr. Lo que queremos es que la jueza venga y mire, que realmente hay una casa, no un terreno, ¿no? ¿Su cuñada cómo adquiere la casa, digamos, la alquila? No, compran el terreno, y después empiezan a construir. Empiezan de cero a construir, la compran en el terreno, con un boleto que está en el juzgado, ante escribano, hecho ante escribano público y todo, y de ahí empiezan a construir la vivienda. Fer. El terreno no lo han hecho de cero, no es actuar a la casa, no es el estilo. Siga otro testigo. Bien, te vamos a pedir que te quedes por allí, por la zona, en minutos volvemos con vos nuevamente, por favor. Dale, perfecto, nos quedamos aquí, por supuesto, esperando a ver cuál es la novedad que tienen las familias. Bien, Fer, esto es información de último momento, intento de desalojo a una familia en calle La Pampa y 2 de abril. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-690841. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming de imagen o audio, www.fmradio.com O descargate nuestra app, la Twitter, entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio. La Finur FM Radio. Los quebrachos Country Golf invita a todos los niños y niñas que quieran aprender golf a ser parte de su flamante escuela para menores. Las clases se dictan martes y jueves de 11 a 12.30 y de 15 a 16.30 y es apta para todas las edades. También se ofrece escuela para adultos, clases grupales, clases individuales y clases de preparación física orientadas al golf. Para inscripciones y consultas, contactar al profe Ariel Aguicaraz al 11-21-93-0022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!